¡Hola! Soy Pinkie Pie, ya me compré una Pinkie Pie y yo venía con un cepillo. Ahí está, déjame. No ilumina tanto. Ya es todo. Solo les iba a decir que ya me compraron una Pinkie Pie y que su peina tiene tres globitos. Ven, si ven, un globitito, dos globititos. Voy a asegurarme que ven. Que envía felicidades. ¿Si lo ven? ¿Si lo ven? Ahí hay uno. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Y por detrás dice... ¿Ah? Y Pinkie Pie es original. Maldonado. Tiene un globitito en su cachetito, en su cute, en su pato. Y entonces dice Mario Pony. Mmm, déjenlo, busco. ¿Dónde está? Dice Mario Pony, pero no se alcanza de la caja. Y ya es todo. Solo les quiero ver que ya me compren la Pinkie Pie. Y ya. ¡Adiós! ¡Chao! Y no se pierdan mis otros episodios para que vean que Pinkie Pie como... Y ya. ¡Adiós!